La historia de David y Goliat narra como un joven llamado David, armado solo con una Honda y piedras, se enfrenta al gigante guerrero Goliat, con valentía y confianza en Dios. David derrota a Goliat de un solo golpe y demuestra que incluso los aparentemente más débiles pueden superar a los más fuertes. Seguimos con otra parábola genial, la parábola del buen samaritano es una historia contada por Jesús para enseñar sobre la pasión y el amor al prójimo. En ella, un hombre herido es ignorado por un sacerdote y un levita, pero un samaritano, a pesar de las diferencias culturales, muestra bondad al cuidar y ayudar al herido. Jesús concluye que debemos amar y ayudar a todos, sin importar quienes sean. Esta historia resalta la importancia de la empatía y la solidaridad.